¿Qué pasó con el profesor Jirafales? Rubén Aguirre. El profesor Jirafales pasó a tener una vida llena de infortunios luego de años y años de éxito recolectado. No todos los actores y actrices logran transformar toda la fama obtenida en dinero real y menos con una conversión realmente óptima. El actor Rubén Aguirre tuvo años de buen pasar económico pero en el 2007 lo peor llegó. Sufrió un accidente automovilístico junto a su esposa a la cual tuvieron que amputarle una pierna para salvar su vida. Terapia, rehabilitación, salud, malestar económico. Todo llegó de golpe haciendo que su vida recibiera un giro inesperado de trama. Murió con lo único que más anhelaba fuera de su círculo familiar, la gran admiración de sus fans. ¡Gracias! ¡Gracias!